Sanatorios y spas, sanatorios y aguas termales. ¿Por qué la gente recurría tanto a ellos? ¿Y por qué ya no están tan de moda ahora? Quédense aquí en Algarabía TV y vamos a hablar de este tema que, aunque pareciera un poco aburrido, es súper interesante. Atotonilco, mi pueblo, ¿cómo era esa casa? Qué belleza, hermosa. ¿No había ahí unas aguas? Había unas aguas que íbamos tú y yo de chicos con mi papá. Atotonilco, ¿verdad? Aguas termales, salía caliente el agua. Y a otro que se llamaba Aguediunda. Aguediunda también, porque esas son aguas sulfurosas. Y también en Iztapan de la Sal, esa es a donde nos llevan a nosotros, también son aguas sulfurosas. Y decías, ¿por qué sale caliente, mamá? Pues así sale de la tierra. Es el centro de la tierra. No nos da explicación alguna. Como un volcán, ahí salen las aguas. Pero hay varios atotonilcos. Hay uno en Guadalajara, otro en el Estado de México. Este era a Totonilco Morelos. Ah, es a Morelos. Sí, porque también hay a Totonilco cerca de Guanajuato. Bueno, es donde está la iglesia. Maravillosa, de donde tomó el estandarte de la Virgen de Guadalajara, el profe de la pastria, don Miguel Hidalgo. Oye, y ahí en Hungría hay muchos, por lo que veo. Bueno, pues fíjate que yo el año pasado para eso sirven las ferias del libro, también para cultivarse. Estaba Hungría de país invitado en la feria del libro del Estado de Hidalgo, me parece. Y recogí unos folletitos así, entre las cosas que tenían el stand, y ahí me enteré de que tienen más de 1,500 fuentes termales. Es un país cruzado por dos ríos importantísimos, el Danubio y el Tizá. No sé cómo se pronuncia. Es muy difícil porque la lengua hongar es su grofinesa. Pero si lo digo como está escrito, Tizá, ¿no? O Tizá. Pues tiene más de 1,500 fuentes de aguas sulfurosas todo alrededor. Y, bueno, no son aguas termales. Y habría que explicar, ahí me enteré en ese folletito, que hay cuatro diferentes tipos de aguas termales. Y, además, también hay diferencia por la composición de las aguas. Es muy interesante. Porque la composición de las aguas, hay aguas bicarbonatadas. Evidentemente tienen bicarbonato. Y son frías, son alcalinas, y se utilizan en estado de acidez para cuestiones del estómago, curarse del estómago. Las aguas cloruradas, tienen cloros, especialmente las secreciones digestivas, principalmente también tiene que ver para curar esas cosas. Las aguas ferruginosas, que fundamentalmente lo que tienen es hierro, son eficaces para mitigar estados de carencias y dolencias hepáticas. Ay, yo tengo que ir ahí. Cuando se enferma uno del hígado, hay que ir allá. Pero tú no estás enfermo del hígado. No sé por qué. Pero pronto. Ya pronto. Ah, bueno. Qué bueno saberlo desde antes. Aguas sulfurosas, las que tienen azufre, y son muy utilizadas en el... Como esa que te decía yo, que se me va a hue de onda. Hidrología médica, son recomendadas para tratamientos dérmicos, infecciones u otras dermatites. Hidropecia. Ajá. Y también de carácter ácido y lodoso. También ahí te ponen como plastas de lodo y la temperatura te ayuda a sanar. Y las últimas son las sulfatadas, que aparte de azufre pueden incluir sodio, calcio, magnesio o cloro en su composición. Y en general sirven para reducir el dolor, la rigidez y las imitaciones. Entonces, la que yo decía, huesos. Para hidropecia, para músculos, para tal. Fíjense que también íbamos a otro lugar que se llama Taboada, que ahora yo fui, que era muy bonito. También sale el agua caliente, caliente. Y en Europa hay muchos. Evian, esta agua, marca de agua tan elegante. Mira, mira, le decía a Victoria, fuera del aire, que hoy se corre, este fin de semana, no sé cuándo estoy viendo esto, pero se corre el Fórmula 1, la carrera de Fórmula 1 en el circuito en Bélgica, Spa-Franco-Champs. Franco-Champs, así, Spa-Franco-Champs. No sé, es precioso el circuito. Y se está jugando ahorita el torneo de golf de mujeres profesionales en Evian de Ba. Es Evian de... De los baños. Esa, exactamente. Es de los torneos más mejor pagados de la gira de mujeres. Y fíjate que la nena y yo, que somos fans, fanseses de Jane Austen, muchos lugares, muchas veces algunas novelas se van a Bath. A Bath. Y este lugar Bath que existe, esta ciudad todavía, obviamente, este lugar Bath era un lugar donde había aguas. Exactamente, había aguas y la gente iba ahí a curarse de sus dilencias. Pero si sabes que desde la época romana había aguas ahí. Sí, bueno, eso es lo que estaba reservando para la segunda parte. Ah, ahorita nos lo dices. O sea, ¿de dónde viene? Porque desde la época romana se utilizaba el baño como elemento curativo y un gran aporte fue toda la cultura otomana de cómo se construyen y qué forma tienen. No, porque todos estos lugares que dicen que hay 1500 lugares que hay en Hungría y tal, no son como aquí Agua y de Onda, que la construcción es una... Es uno de los lugares hermosos, unos palacios hermosos. No se vayan ustedes a creer. No, no, pero ¿dónde consigues esto? En algarabia.com, la pueden comprar ya. En la 210. Es la de Avatar, pero no, no trae nada más Avatar. Trae muchísimas cosas que tienen que ver con eso. Algarabia.com. Vamos con Montserrat. Montserrat, Montserrat. A ver qué nos dice Montserrat, iglesias. Los cocodrilos sí lloran, pero no por lo que normalmente se creía. En la antigüedad se pensaba que lo hacían como una manera de atraer a sus presas para devorarlas. Así que les quedó la fama de tramposos y mentirosos. Por eso, si alguien llora o se hace el triste, solo para conseguir algo se dice que tiene lágrimas de cocodrilo. Estos reptiles lloran porque así funciona su cuerpo. A diferencia de los nuestros, sus riñones no son capaces de filtrar las sales que entran a su organismo, por lo que tienen que recurrir a unas glándulas que se encuentran precisamente en sus ojos y les sirven para sacar las sales mezcladas con agua como si fueran lágrimas. Así que la próxima vez que alguien llore solo para manipularte, ya sabes que esa persona tiene el síndrome del cocodrilo. Aunque a los pobres animales solo les quedó la mala fama y ni malvados son. Pues ya estamos aquí de regreso en Algarabía hablando de esto de los balnearios y estas cosas que aprendí con esos lindos folletitos de Hungría. Oye, pero yo te quería decir, Victoria, que Evian, pues ya vende hasta su agua embotellada. Claro. Y ahí también en Tehuacán, en este lugar de Puebla, que también tomamos todos agua mineral de Tehuacán, la Peñafiel, la Garcicrespo y muchas marcas. La de Tehuacán. Y la de Tehuacán, que es la más rica de todas. Esas también hay lugares donde te puedes ahí, este, curar y meterte a estos lugares. ¿Por qué teniste Tehuacán una vez en Madrid? Yo pedí una vez en Madrid. Me da un Tehuacán, ¿qué es eso? Es bastante difícil pedir Tehuacán fuera de México. Pero bueno. ¿De dónde viene? Ya lo decía Pilar, son lugares, desde la época romana, empezaron a ver estos balnearios naturales donde la gente iba a curarse, ¿no? Por la calidad y la diferencia de las aguas. ¿Pero por qué creían que se curaban? No, es que sí se curaban y solamente iban los nobles. O sea, yo conocí. Las termas de Caracalla. Es decir, yo conocí, estaba yo en el Coliseo, me parten pasó una cosa muy chistosa y me di cuenta que el italiano y el español se pueden parecer mucho a la hora de leerlos, pero no se pronuncian igual. Llegué con el que vendía los boletos del Coliseo, saliendo ya del Coliseo y le digo, iba yo con mi marido de entonces, no es que haya tenido uno, el único que he tenido, y de repente le digo, perdone, leterme de Caracale, ¿dónde están? De Caracala, ¿dónde están? Y me dice, le digo, leterme de Caracale. Me dice, ah, leterme de Caracale. Caracala fue uno de los grandes romanos y mandó a hacer estas. O sea, ¿no saben ustedes lo que es ese lugar? O sea, eran los grandes baños. Ajá, eran los grandes baños. Y que también luego pasaron al imperio Bizancio, a Bizancio y a Turquía. Exactamente. Y en Turquía, acuérdense que la cultura otomana tenía un gran conocimiento de la medicina. Entonces, resulta que en estas invasiones otomanas, llegando a Hungría, descubren que hay una cantidad, o estos lugares como el Eter, Medicaracale, había que construirlos y había que hacer el acueducto para que llegara desde quién sabe dónde. Y estos son lugares naturales. Y entonces, lo que hacían era construir alrededor, dejar un área externa, ¿no? Que se usan como piscinas y como un lugar de veraneo. Pero, pues, recordemos que ahí los inviernos son fuertes. Entonces, hay una parte construida del baño casi siempre. Ese baño turco, que son los amemes. Con los arcos. Que tienen unas cúpulas muy bajas. Las cúpulas normalmente las vemos muy altas de las iglesias, pero son cúpulas muy bajas que siempre tienen una entrada de luz en el mero centro para iluminar todo el agua. Entonces, siempre todo el interior está reflejando la luz. Entonces, es una cosa espectacular ver el agua reflejada en las paredes. Y ponían bosaicos de oro con acabados como metálicos y eso para que todavía se reflejara más el agua. Este mosaico veneciano que se usa en los baños viene también de origen de este. Y esta cosa que tú traes aquí, que también tiene que ver con turco, cómo utilizaban este tipo de mosaicos para ponerlos en todos los lugares. Para todos los lugares. Y que reflejara, sobre todo era para que reflejaran el agua, el movimiento del agua. Y entonces, estos lugares son espectaculares. Y ahí hay, o sea, la piscina principal, la que está cubierta, es la que está reservada para sanar, ¿no? Y casi siempre las externas se usan en verano, son chapurrus, son para veranear. O sea, puedes ir a uno de estos lugares termales. Como este de Terme y Carcale, que ya nada más. Ya no, pero resulta que aquí en Hungría, pues todas están en uso y todas reciben turismo. Es más, viven, el país vive en gran parte por eso. Es como si los baños están... Si pones en Google Maps, pones saunas en Suecia, te salen igual, 1,500... La única palabra finesa que se basó a todas las lenguas del mundo. Oye, pero sí, ahora que hablas de lengua, ¿sí es spa, sí es salud de peracua o no? Eso se los iba a decir en el taquito de lengua, pero pues sí, sí es salud de peracua. Sí es salud de peracua, salud por agua. Y eso nos conecta a la salud del sanatorio. Vamos ahora a platicar de sanatorios. Déjenme contarles que el sanatorio más famoso... Bueno, todavía hay lugares donde se llaman sanatorios en México, el sanatorio español, donde la gente iba... Pero ya realmente... Bueno, oficialmente se llaman... Son hospitales. Son hospitales españoles. Hospitales españoles. Sí, ¿no? Que tienen que ver ya con que hay una visita donde vas a curarte un mal específico y eres curado quirúrgicamente con un procedimiento. Concedimientos y sales. No, estos sanatorios generalmente se encontraban en lugares también como Evian y en las altas montañas de Europa, en las altas, altas montañas de Europa, en los Alpes suizos, por ejemplo, es muy dado, ¿no? Y en estos lugares iba la gente y se quedaba durante meses a curarse. Sería mucho dinero. Sobre todo... Tienen que ser gente de mucho dinero. Claro. Y sobre todo se iban a curar de la enfermedad de la época, siglo XIX, la tuberculosis, ¿no? Y la tos ferina. La tos ferina. No, la tos ferina y la tuberculosis, que eran así, el mal, ¿no? El mal de ese momento no existen los antibióticos, recuérdenlo. Entonces la gente se iba a curar ahí. Y el más famoso sanatorio de todos es el de la montaña mágica, ¿no? De el buen Thomas Mann. Gran novela, ¿eh? Gran novela, que además... Empieza él en el tren. Hans Castor. Ajá. Sí. Hans Castor. Empieza él en el tren subiendo las montañas, 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 yendo hacia el sanatorio, que no me acuerdo cómo se llamaba. El sanatorio se llamaba Davos. A ver, y que te quiero... Les quiero contar un poco la historia. Porque fumaba como chacuaco. Thomas Mann. Exacto. Thomas Mann. Bueno, Hans Castor fumaba como chacuaco. También Thomas Mann. Thomas Mann, ya habiendo escrito La muerte en Venecia y habiendo tenido tanto éxito con La muerte en Venecia... La muerte en Venecia también se va al sanatorio. Y que también estaba en Venecia como... Trata de hacer una novela que sea un paralelo, pero humorístico de La muerte en Venecia. Porque La muerte en Venecia es dura y dura y es amor y es tragedia. Y aquí no iba a haber amor, no iba a haber tragedia. Y aquí no iba a haber como una cosa. Entonces, le pareció que iba a ser la misma extensión de La muerte en Venecia, que es una noveleta, La muerte en Venecia prácticamente, ¿no? Esta historia de Tazio y el amor de él y tal. Y todo se basa porque su mujer... Bueno, mejor... ¿Por qué no se los cuento de regreso? Sí, porque ya está Arturo tocando la puerta. Arturito. Estaba desesperado por traernos sus datos científicos. ¿Se estarán orcanizando? Nadie puede negar que las orcas son de los animales más enigmáticos y reconocibles del mundo. Su mote de ballenas asesinas no es porque sean unas sádicas, sino por su increíble inteligencia a la hora de cazar que ni siquiera los tiburones blancos están a salvo. Pues hace un par de años, otra víctima ha entrado a su menú en las aguas de la península ibérica. Los veleros y los yates. ¿La razón? Jugueteo o venganza. La primera opción es como cuando los niños están jugando y aprendiendo, solo que no pesan toneladas y tienen una fuerza sobrehumana. No obstante, la segunda opción tiene que ver con el trauma de una orca que resultó herida por las hélices de alguna embarcación. Y así como los elefantes, las orcas no olvidan. El punto es que estos cetáceos rompen el timón de los botes y dejan varaz a las personas. Pero tranquilos todos, que los científicos aseguran que se trata de una moda, así como lo fue para varios grupos de orcas en el verano del 87, cuando usaban cabezas de salmón como sombrero. Dicen por ahí que el español es una lengua muy fácil de aprender porque se escribe como se lee o se pronuncia como se escribe, pero no lo es tanto. Si pensamos en un verbo como el verbo ir, que tiene una conjugación total y absolutamente irregular, ¿no? Primera persona del presente es yo voy, nosotros vamos, pero en pretérito es fui, que no tiene nada que ver con voy y no guarda ni una similitud con ir tampoco, pero podríamos decir iríamos o iremos. Así cuando una persona dice ya me voy a ir yendo, está conjugando de diferente manera y tres veces el verbo ir, me voy a ir yendo solamente para indicar que no tiene nada de ganas de irse de ese lugar. Pues aquí hablando de sanatorios y estábamos platicando este famosísimo sanatorio de la montaña mágica de Hans Kastor, el gran Hans Kastor que fumaba mucho y que se va al sanatorio. Pero bueno, Thomas Mann, que es el autor, fíjense que la empieza a escribir antes de la Primera Guerra Mundial, en 2016 empieza a escribir la novela, pero llega la Primera Guerra Mundial y la tiene que interrumpir. Su esposa Emily había estado en un sanatorio y en Davos, Davos es esta ciudad en Suiza, en los Alpes suizos. Y él la vio a visitar y se quedó dos meses visitándola y le dijeron que se hospedara, que se quedara ya ahí. Ella estuvo tres años en el hospital. Y entonces, imagínate si tienes que tener dinero para estar en el hospital. Si tú no estás aquí en el hospital, bueno, no hay quien. Y entonces se quedó ella en el sanatorio, no en el hospital, en el sanatorio, que el sanatorio realmente era como una casa de reposo, entre un hotel. Sí también tenía aguas termales muchas veces, como no podía no tenerlas. Y ahí llega él y hace la historia. Sí, pero en vez de que te cuidan afanadoras, te cuidan, o camareras, te cuidan enfermeras. Enfermeras, sí, pero que no tan calificadas, porque tampoco te tienen que meter una buja ni te van a operar. Exactamente. Muy interesante leer La Montaña Mágica, a mí lo que más me impresionó, primero el humor, porque el humor es genial. Luego la crítica como a la sociedad burguesa de esa época, porque le tocaban unos rusos, entonces era, los rusos qué pesados eran, la familia de no sé qué, luego una pareja que eran ingleses, que también eran muy pesados, y los alemanes que dónde venían, y los que así, y había también unos húngaros, y entonces todo, era como esta mezcla, porque él acaba escribiéndola, y además se extiende, y la publica hasta 1924, en la entreguerra, sería la Belle Epoque, entonces, que tenían mucho dinero después de la guerra, y que como habían sido, y tal, y tal, y los dejaban fumar, evidentemente, en ese entonces se podía fumar, entonces fumaban en los jardines, caminaban, caminaban poco, pero cómo comían. Oh, buena novela. Me dejaba impactar, cada vez que lean la novela, si lean la novela, por favor, se las recomiendo muchísimo, tienen que tener su tiempo, y tomar su tiempo, porque es una novela larga, no como los Bug. Los Bug en Brock. No como los Bug en Brock. Que se echó 1200 páginas. Exactamente, que es la vida de su familia, de su estirpe. Ajá, sí. Pero no, esta sí tiene sus... Es una novela prácticamente. Es una novela, páginas de novela, y resulta que vas leyendo como... Y se levantaron, y fueron a desayunar, y entonces el desayuno consistía en pan, y entonces huevos, y tal, y tal, y tal. A la una de las tardes les tocaba almorzar, y el almuerzo consistía en tal, y tal. Con la cena, y con... Les ayunaban, comían, cenaban. Lo que te costaba estar ahí. Se ayunaban, comían, cenaban. O sea, una cosa que yo decía, qué impacto. Y cómo sanaban comiendo tanto. Vino, 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 vino. Y cómo sanaban comiendo tanto. Vino, muchísimas tónicos, como dice Victoria. Se les daban todo el tiempo tónicos. Este, también quina, la quinina. Entonces hacían muchos gin and tónics. Me acuerdo que hay un momento en que en la novela falta la tónica. Y cómo puede faltar la tónica. Estoy pagando un dineral por estar aquí. Las aguas tónicas también vienen de un... Y las señoras ya mayores las llevaban en las sillas, sillas de ruedas, que las llevaban hacia Salpes. Porque se supone que en esas montañas se te curaba cualquier mal que tuvieras, sobre todo respiratorio. Respiratorio, porque hay poco oxígeno, porque estás en mucha altura. Entonces tienes que acostumbrar a tus pulmones a jalar más oxígeno, y que se vayan como... Entrenarlos, pues. Entrenarlos, pues, con eso. Sí, pero siempre tomaban el sol cubierto con su... Ah, sí. Con su mantita en las piernas y tal y tal. Se hace frío. Exactamente. Y ahorita, platicando fuera del aire, me decía Paula que si era una novela de arquetipos, que si era una novela de descubrimiento. No, 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 para nada. Es una novela de crítica burguesa. Es un relato. Es muy chistosa. Es muy bueno. Te hace ver otro mundo. Es un mundo totalmente diferente. Granador del premio Nobel. Te aliviana. Granador del premio Nobel. De literatura. Y tiene, pues, el fausto también. Oye, yo me acuerdo de haber visto la película de Tarkovsky, creo que es Nostalgia, que también están en... En unas aguas termales. En unas aguas termales, pero se pasa en Italia, Nostalgia. Ajá. Y se tarda la cámara. Están... Y ves cómo están así como reposando en las aguas termales. Y cinco, siete minutos de película. Pero hermosas esas aguas termales. Sí, viendo esto así. En Italia. Sí, sí, sí. En preciosos lugares. Sí, yo creo que vale la pena visitarlos. Por lo menos a Huedionda. Espero que no sea Semana Santa para que no les toque demasiado. No, pues, cualquier fin de semana, sí, en estapa se... Estabuada está bien padre, yo acabo de ir y está bien padre. Este, pues, ahora... Sanen, pásela bien. Sanen, exacto. Mascarilla de barro, que me hace una falta. Ya no hay tuberculosis, pero, pues, los que... Ahora ya los spas, no solo barro, sino chocolate, y no sé qué. Oye, pues, ahora... Piedras y... Ajá, Temazcal. Temazcal. Ah, bueno, Temazcal, sí, sí. Yo fui a un spa donde me embarraron toda de chocolate. Al de ferezas y chocolate. Ajá. Y te chupabas como gato. Quería yo hacer... Pero me volvieron y dije, me van a meter en una caja y me van a vender como trufa humana. No, ya cuéntanos. Ya mejor cuéntanos otras cosas. Fíjense que un estornudo puede alcanzar 32 kilómetros por hora de velocidad y contiene 40 mil gotas de saliva. Estas alcanzan una distancia mayor a dos metros que esparcen más de 100 mil gérmenes al aire. Oh, qué asco, decía mi hijo José. Ay, qué asco. No, sí, se acostúmbra, se acostúmbrase a taparse la... Señores, nos vamos. Nos vemos la semana que viene. Adiós. 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 Adiós.